Aguanta por aquí, gira la número 11, pivotea muy bien, pide a la falta, pase, increíble, increíble Lo que se perdió la número 19, Gilda Maidana Si no cambia la cosa, Niembukumni se podría quedar con este partido Buena la finta por aquí, pasa al medio, bateó y la sacó Mesa Insiste Inter con Kevin, pase, se perdió el gol Salinas, le dio con la derecha Salinas No pudo convertir uno a uno Actúas en forma extraña últimamente Intentaba por allí, la salida aquí, gol, gol del 12 de octubre Y M&M, por favor Saliendo en esta Pineda, tres contra uno, a ver cómo la Florita le pase Es amor, el portero, increíble, lo que desperdició. Ay, pero qué idiota. El remate al arco, ya no dejó el remote. Ya no encuentro fallas en su lógica. Esto fue el fin, ya está muy creíble. Avanza Karina, remate. Qué gran atajada de la arquera. Y cómo se aplaude eso. No está acomodándose en el torneo. Remata el arco, lo que atajó Gómez. Increíble. Avanza Gamarra, remate. Salgó el portero. El torneo no, sobre ocho minutos. Cuando aquí recuperan el balón, remate. La sacó nuevamente, Alvarenga Rodrigo. No pudo convertir Tobías. Mira ese potencial. Más al medio, Toledo, devolución, remate. Y aquí no la pudieron sacar, increíble. Increíble, cómo no entró ese balón. Y hay un palo de risa aquí. En la sección, increíble. ¡Demonios, Dios! Eres realmente un genio. Y avanza David. Mete el pase. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Centenario! Golazo de Rodrigo Morales. ¿Acaso no lo viste venir? Medio. Aguanta por aquí Rivas. ¡Qué buena la finta! ¡Remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Sport Mariscal! Y cómo aplauden los muchachos. Pero qué finta de Rivas. ¡Qué enjolazo! Hoy que eres el sujeto. Yo soy el verdadero sujeto. ¡Sí! Recupera nuevamente el Madrid. ¡Remate! ¡Y el balón que termina afuera! Increíble lo que se perdió el Madrid en esta. ¡No! 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 12 minutos con 25. Aquí falta. Sobre el número 18. De él es por Mariscal. Va saliendo el Sport Mariscal con Andrés Rivas. ¡Falta! Buscando el gol del empate. Pedían una mano para hierro. Recupera a Rivas. Hace la pausa. ¡Rivas! ¡Falta! Tarjetas roja en la mano del árbitro, ¿eh? ¡Dura la falta! ¡Suelta de Rivas! ¡Ahí están las dos! Tarjetas. Quedó sentido Rivas. A ver, la falta fue de... La falta fue de Ruiz. ¡Falta! Quedó sentido Rivas. Lo están atendiendo y de sus compañeros. ¡Gracias!